Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, estamos con el episodio 8, el último episodio de Slide 2, vamos a ver cuánto nos va a durar, por ahora nos hemos pasado todo al 100%, todos los capítulos y ahora vamos a por el último, anatomía para esas tres. La verdad es que quede sin este capítulo, se supone que es más difícil de todos y... bueno. Sin desgracia sus alas no servían para volar a causa de su reducido tamaño. Estaba furioso por su debilidad, así que se centró en buscar una cura en las obras de los grandes maestros renacentistas. Fue en sus cuadernos de notas donde encontró la clave para sus siniestros planes. Y al poco tiempo, la banda Cloud lo adoptó como su inventor. Puso a trabajar todo su talento para utilizar las piezas de Clockware para sacar adelante sus malvados planes. Y ahora ese criminal tiene en su poder todas las piezas, y no tardará mucho en volverlas a juntar. Cuando eso ocurra, bueno, habrá que evitarlo a toda costa. Hay que evitarlo. El Raikou pedí su banda en... A ver, ¿por dónde vamos a empezar? Lo que os estaba diciendo antes es que yo este juego, ¿vale? Me lo he pasado una vez y otra casi entera. ¿Qué me pasó? Que yo este juego me lo alquilé hace mucho tiempo en un video group, ¿vale? Una vez me lo pasé más adelante ya. Que me lo dejaron y otra, pues eso, me lo... A ver, no, espera, vamos a ver esto. Lo robaré. Joder. Vale, la que... Golpe diabólico. Creo que es la vida que tenemos que comprar para tener todos los trofeos ya del Sly. Así que ahorraremos para eso. Vale, lo que yo os estaba diciendo es que... Eh... Joder, ya se me olvidó. Vale, sí que llegué al mal final, pero no sé qué pasaba que cada vez que llegaba a la última fase se rayaba el juego. Porque el juego era... Era del video club, entonces no sé. Estaba un poquito jodido. Así que... Pero bueno. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Inspección a la base de dirigible, tenemos que ir por allá. Es muy raro este nivel ya que estamos en una base. Pero no sé. Es el último nivel, así que intentemos disfrutarlo. Lo bueno es que aquí es fácil de ver todas las botellas, porque tampoco es que haya mucho por donde mirar. Tenemos que ir por ahí. Ya recogeremos la botella luego. Vale. Mis instrumentos detectan grandes campos magnéticos procedentes del interior de ese dirigible. Si Arpegio ya ha empezado a montar a Clockwerk, allí la encontrarás. Parece fácil. Allá voy. No pierdas más el tiempo, Sly. Ve hacia el dirigible y haz fotos de reconocimiento. Para tener un plan, debemos saber cuánto les queda para resucitar a Clockwerk. Relájate, Bentley. Lo tengo todo controlado. Vale. Hay que tener mucho cuidado. Es que flipas, ¿eh? Una base así. Estamos ahí, en medio de la nada. De la nada. Vamos a hacer fotos a todas las piezas de Clockwerk. Yo no sabía que se pudiera montar a Clockwerk tan rápido. Joder. Tranquilo, Bentley. Puede que esté entero, pero no tiene pinta de estar vivo. Vayamos a lo que nos interesa. Tomo unas fotos de reconocimiento. Tienes razón. Tenemos que estar informados para elaborar un plan. Intenta hacer una foto de la cabeza de Clockwerk. De un huevo mecánico y de uno de esos inductores magnéticos rotatorios. Parecen importantes. Allá está Neila. Pero aléjate de los guardias. Si te pillan, no tendremos tiempo para una segunda oportunidad. Estos inductores magnéticos parecen mantener unidas las piezas de Clockwerk. Nos vamos a tener que acercar, ¿no? ¿Y los huevos esos, tío? ¿Dónde están? No, 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 no. A ver... ¿Dónde está el puto SR2, no? Uy, ahí no se divide. Vamos a hacerlo ahora bien, anda. Que menuda hemos armado. Estos inductores magnéticos parecen mantener unidas las piezas de Clockwerk. ¿Eh? 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 Ah, vale. Ostia, pues mira. Si nos hubieran pillado igualmente... ¿Eh? ¿Eh? Vamos a prepararnos para hacer la foto. Estos inductores magnéticos parecen mantener unidas las piezas de Clockwerk. A ver si pasa el señorito este. A ver si pasa el señorito este. ¿Esto es Clockwerk? Madre mía. Si aún me acuerdo de él. No parece que Clockwerk haya cobrado vida. Aún tenemos posibilidades. A ver si. Y los huevos... Hay hasta negra. ¿Qué mierdas es lo de los huevos, tío? No. LOL. Los huevos están ahí atrás, tío. Los huevos están ahí atrás, tío. Joder, en serio tenemos que acercarnos más. Detecto radioactividad dentro de esos huevos mecánicos. ¿Pero estos huevos qué son, tío? Yo no me acercaría. Sly, se oyen voces en la parte delantera del dirigible. Creo que es arpegio. Eso ya lo sabemos. Vamos. Arpegio en nuestra Nailan. A ver si gira. A ver si gira. Wow. ¿Naila? ¿Naila también? ¿Naila también? Ahí está. El cerebro de este dirigible y la fuente de todos nuestros problemas. Y Naila. No puedo creerlo. Debe de haber estado trabajando con Arpegio. Para hacerse con todas las piezas, ¿no? No me hace falta analizar las fotos para verla pintada en la pared. Está claro que Naila y Arpegio se han unido para reconstruir a Clover y parece que están peligrosamente cerca de su objetivo. Bentley, sé que no es tu estilo, pero necesito un plan de ataque rápido. Intenta pensar en cómo podemos evitar que vuelvan a reconstruir otra vez a Clockwork. Bueno, esos inductores magnéticos parecen unir las piezas de Clockwork. Si se invierte su polaridad, Clockwork debería desmontarse. Por desgracia, la estación de control de velocidad está cerrada a cal y canto. Tendrás que robar las llaves a los cuatro guardias de patrulla. Luego, invierte manualmente la polaridad de cada inductor en la parte superior de su rotación. Eso está hecho. Vale, pues vamos a hacerlo. Venga, una llave. Mierda Dos llaves Y cuarta llave Ve a la estación de control de velocidad a reducir la velocidad de giro de esos inductores Vale Plan rápido Ahora que los inductores están girando más despacio Sube e inviérteles la polaridad Mierda Ahí va, va a caer Venga, 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 venga Queda solo aquel Vale, listo Pam, 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 pam ¿Y todo esto? Los imanes se han invertido Pero... Parece que las piezas de Clockwork se han fijado en su lugar Ahí va, no Sly Cooper Claro, esto es cosa tuya Ah, señor Cooper ¿Creíste que al invertir la polaridad se desmontaría el viejo pájaro, eh? Al parecer, ha tenido el efecto contrario Pues muchas gracias Cuando se haya cargado por completo, me uniré a sus circuitos y volveré a nacer Y todo porque no puedes volar Qué patético La inmortalidad Eso es lo que busco El resto de los miembros de la banda Klau no tienen tanta vista A ellos les bastó con usar las piezas de Clockwork para sus planes Pero a mí no No Yo supe ver su verdadero potencial Es la clave de la vida Y Neila que pintaba ahí Entonces ¿Hiciste que Neila me siguiera en el Cairo y esperaste a que robara las piezas al resto de los miembros de la banda Klau? ¿Y todo sin levantar ninguna sospecha sobre quien estaba detrás de todo? No fue tan fácil, Cooper Tuve que guiar a tu patética banda en sus primeros golpes Me sentí tan feliz cuando Arpegio me dejó meterte en la cárcel Por fin podía conseguir yo sola las piezas Pero el trabajo no solo consistía en conseguir todas las piezas Piensa Cooper Que ha mantenido vivo a Clockwork durante miles de años El gran odio que sentía por mi familia Muy bien, correcto El odio El montaje de todos sus engranajes Fue un juego de niños comparado con lo que me costó acumular tanto odio ¿Cómo obligar a alguien a odiar? Pero qué insenuo Mi prodigioso cerebro ha descubierto cómo hacerlo Como bien sabe tu amigo hipopótamo Quien consume la especie se pone furioso Y es más susceptible a la hipnosis La condesa, que es una hipnotizadora extraordinaria Ha inventado cómo dar órdenes por medio de luces Y yo, he creado este dirigible para que sirva de transmisor gigante De esas secuencias de luz tan precisas El único problema fue encontrar una fuente adecuada de ondas de luz Las luces del norte Has estado captando la energía de luz del norte Para hipnotizar a todo el que se encuentre bajo el dirigible Para hipnotizar a quien haya comido algo Condimentado con la especie ilegal Gracias a Dimitri Toda la ciudad ya ha consumido esa especie en su club nocturno Te diriges a París a realizar un espectáculo de luz hipnótico de odio Eso es una crueldad Quizás sea cruel Pero Clockwork debe recibir la chispa de la inmortalidad Bueno, mi nuevo cuerpo me espera Se buena, Neila, y cuídalo Chao Se ha caído Eres estúpido, Arpegio Traicioné a la banda de Cooper A la Interpol y a Carmelita ¿Qué te hace pensar que a ti no? Esto es ridículo Eres mi protegida No la próxima candidata a mi inmortalidad Te exijo que salgas del cuerpo de Clockwork O... O... Hostias Dios, acaba de matar al alpegio Clockwork La ha nacido Que hija de puta Esto no me he acordado ya Me acuerdo que traicionaba Pero no me he acordado que se metía dentro del pájaro Como sabemos Esto tiene mala pinta Neila se ha unido al cuerpo de Clockwork Y de esa unión ha nacido Clockwork Y está dispuesta a aterrorizar el mundo Ese dirigible se dirige a París Supongo que el piloto automático de Arpegio Activará el espectáculo de luces hipnótico Si lo permitimos Nadie podrá detener a Clockwork Será inmortal Pero aún nos queda una oportunidad En su nueva forma Tendrá que extraer muchísima energía De los motores del dirigible Para mantener su fuerza Si consigo desactivar los motores Se debilitará lo suficiente Para que podamos atacarla Pero para llegar a esos motores Tendremos que trabajar los tres En perfecta armonía Ya hemos hecho algunos trabajitos juntos En el pasado Pero eso tan solo ha sido el calentamiento Para lo que vamos a hacer esta noche Pues ya ves Pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí Que ha sido un capítulo bastante completo Y realmente ya no nos queda nada Así que voy a conseguir las botellas ahora Y el último La última pasta Para conseguir La última habilidad Que es la del hipopótamo La de Murray Para conseguir el último trofeo Porque ya completaremos Los trofeos de la playa Al 100% Con todo esto Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!